aquí estoy colocando el camino de mesa me gustó bastante ese color de blanco con rojo el color tradicional y aquí lo estoy colocando y aquí voy a colocar los cuadros para poner los platos decidí comprarlos del mismo set de el camino de mesa pienso que así se ve bonito ahora voy a colocar este centro de mesa divino que tenía tiempo que queriendo colocar un centro de mesa así estoy colocando unos candelabros con las velas blancas al lado y ahora estoy colocando los platos de esos platos son los mismos que he utilizado siempre decidí volverlos a utilizar y ahora voy a colocar estos portavasos en color blanco con dorado también así quedó el comedor chicas me encantó cómo quedó este centro de mesa lo compré en burlington también en burlington compré mira y se sentó el michi ya el camino también lo compré en burlington y esto también lo compré en burlington todo el set se me hizo lindo no sé a ustedes qué les parece a mí se me hizo bien bonito los platos estos son de kirklands los candelabros son de target así quedó chicas esta es la primera parte de mi decoración de navidad y viene la segunda parte de la decoración de navidad de mi sala y también de la decoración del árbol de navidad estén atentas suscríbanse a mi canal chicas si aún no lo han hecho que pondré muchos vídeos así quedó el mueblecito el ese letrero lo compré en macy's hace algunos años ya y puse ese ginger jar el pinito ese pinito ese es de target el espejo ese es de home goods ahí tengo una maceta y una vela así ya es una extra que compré del comedor ahí puse en la esquina puse este jarrón con estas también ya tiene mucho tiempo creo que también las compré en macy's hace un unos años ya ahí puse en esa esquina aquí puse este cuadro también que yo también ese día lo compré en macy's cuando compré todo lo que les estoy diciendo ya hace algunos años ahí puse este jarrón se me hace bien lindo ahora voy a decorar la isla aquí puse este esta bandejita dorada me gusta mucho el color dorado en esta época voy a poner este pinito ese pino es de target del año pasado el año pasado se me hace bien lindo voy a colocar una vela esta vela es de kirklands vainilla y pues como aquí comemos siempre coloco las servilletas aquí voy a colocar también estos tapetes rojos con dorado que están divinos para que le dé un toque que le dé color así quedó así de simple la voy a dejar la isla aquí tengo el área del té pues aquí no le puse nada todo sigue lo mismo nada más lo único que estuve incorporando son ese set de tres recipientes ahí tengo todo lo que yo necesito para hacer mi desayuno ese es el área del té arriba del refri coloqué ese pinito puerta ahí puse esa corona esa corona es de target el año pasado pues aquí todo lo mismo ventana nada más coloqué esos tres pinitos con esa planta ahí tengo pues el jabón este es el área del café esta área me encanta ahí tengo esta panera ese set de tazas ese sí lo acabo de comprar lo compré en burlington estos días ahí están los la crema y el café la cafetera pues así así se ve mi cocina así se ve de este ángulo la cocina todo simple a mí los colores tradicionales de navidad es el color que más más me gusta y me encanta mucho porque tiene el rojo me gusta mucho el color rojo en la navidad es todo chicas espero les haya gustado mi vídeo denle me gusta si les gustó gracias